Ahora quiero decirles unas palabras acerca de la Sagrada Eucaristía o de la Sagrada Comunión. Nuestro Señor, en San Mateo 26, 26, dijo en la noche de su pasión, Tomad y comed, dijo a los apóstoles, este es mi cuerpo. San Mateo 26, 26. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Premio de resurrección gloriosa. Mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. San Juan 6, 51, 57. También algo muy importante, comer este pan, beber este cáliz, de una manera digna, es decir, sin pecado mortal. Es alimento divino. Es Dios que recibimos en su cuerpo, sangre, alma y divinidad con el Padre Espíritu Santo. Pero si lo recibimos indignamente en pecado, es una catástrofe. San Pablo, en su carta, en primera carta de los Corintios, 11, 27, 28, dice, Quien come el pan, eucarístico, consagrado, cuerpo de Cristo, y bebe el cáliz del Señor indignamente, es en pecado, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examinase, pues, a sí mismo el hombre, entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que come, bebe, sin discernimiento, el cuerpo del Señor, come, bebe su propia convicción. Queridos hermanos, no hay nada tan hermoso que la comunión, y no hay, recibir en estado de gracia, de santidad, sin pecado mortal, y no hay nada tan horrible que recibir en pecado mortal. Hemos dicho que, un pecado mortal, para que sea mortal, hace falta tres condiciones. Materia grave, algo que Dios prohíbe, plena advertencia, yo es que es pecado, y libre consentimiento. Doy mi consentimiento. Si esas tres condiciones están reunidas, por favor, que tiene un odio mortal a la persona, que quisiera matarla, es pecado mortal. Jesucristo, nuestro Señor, instruyó la Eucaristía para ser nuestro alimento, y también nuestro Consolador, nuestro compañero. El pan ordinario es el alimento de nuestro cuerpo, y el pan eucarístico es el alimento de nuestras almas. Al decir Jesús, yo soy, el pan vivo bajado del cielo, y querer quedarse entre nosotros, bajo los accidentes del pan, las apariencias del pan, no manifiesta ya su deseo ardiente de penetrar en nuestras almas. No nos dice, tomad y comed, ese es mi cuerpo. Por la comunión, Dios viene a habitar en nosotros, y muestra su deseo de que nos pongamos en comunicación con Él. Comunión quiere decir, comunis unio, unión común, comunicación. La Sagrada Comunión es unión física, espiritual, unión de Dios con nosotros, y de nosotros con Dios. Por la comunión nos hacemos uno con Cristo, como dice Santo Tomás de Aquino. Si comulgamos, Cristo viene a nosotros, y se hace uno con nosotros. Él sigue siendo Dios, y nosotros hombres, pero hombres de Dios. Comunimos una cosa con Él. Entre Jesús y nosotros, se verifica una unión semejante a la que existe entre el cuerpo y el alimento que toma, siendo transformados a semejanza suya. El pan que comemos, los alimentos que comemos, nuestro cuerpo, por disposición del orden de Dios, nuestro cuerpo asimila el pan, y lo transforma en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestra vida, de cierto modo. Y bien, cuando comulgamos, ¿qué pasa? Jesús nos transforma en sí. ¿De qué modo? Haciéndonos cada vez más buenos, más santos, más caritativos, más semejante a Él. Por eso, una persona que comula en el estado de gracia, regularmente, y lucha contra los defectos, cada vez se hace más cristiano, más semejante a Cristo. Más entre Cristo y nosotros, hay una unión más íntima que la que existe en el alimento ordinario, y una gran transformación. Pues, como la Eucaristía no es alimento muerto, sino vivo, lo que ocurre es que nosotros no cambiamos este alimento vivo, espiritual, en nosotros, sino que Él, por ser de naturaleza superior, nos cambia a nosotros en Él. O sea, en nuevos hombres, haciéndonos más castos, más humildes, más caritativos, más santos. Y así va haciéndonos semejantes a Él. Y por esa razón, para acercarnos a Él, tenemos que acercarnos en estado de gracia, como seres vivos y no muertos, espiritualmente hablando. Entonces, al comulgar, y bien Jesús nos ayuda a ser hombres nuevos, hombres cristianos, discípulos suyos, hacernos más castos, y bien es imposible guardar castidad, guardar pureza, sin los sacramentos, y alejarse de las ocasiones del pecado. Los jóvenes, sobre todo, pero todos, necesitamos de esta medicina divina. Al comulgar, Jesús nos comunica algo muy importante, que nos protege de los asaltos, de la concupiscencia mala, de los malos deseos, de la impureza. Y neutraliza a los demonios. ¿Por qué? Porque al comulgar, Jesús nos comunica, mete a la comunión, los efectos de su pasión, mediante la cual, Él venció el demonio. No hay castidad posible sin la santa comunión dignamente recibida. Y no hay veneno más poderoso que la comunión mal recibida en pecado mortal. Por eso los que se acercan a la comunión de una manera atrevida, sin confesarse, teniendo pecados mortales en su conciencia, realmente son suicidas. El que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación, dice San Pablo, 1 Corintios 11, 28. Al contrario, el que comulga dignamente, recibe un tesoro. Aumenta la gracia y la santidad. Aumenta la fe, esperanza, caridad. Aumenta la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y aumenta los siete dones del Espíritu Santo. También nos da una fuerza, una fuerza espiritual que nos conforta, vigoriza en nuestra vida espiritual. El que comulga dignamente, realmente es templo sagrario de la Santa Matinidad. ¿Por qué? Porque la comunión, cuerpo de Cristo, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada vez que alguien comulga dignamente, recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En toda verdad recibe Dios. También la comunión, ustedes lo saben, borra los pecados veniales. Por eso el que tiene unos pequeños pecados, creemos veniales, una mentiría, un pequeño enojo, un pequeño robo, lo que no está bien. Pero si se arrepiente y se corrige de esto, al comulgar quedan borrados. Por eso no privarse de la comunión cuando uno no está en pecado mortal. La comunión los borra. El pecado venial no nos separa de Dios. Como una persona está enfermita, aunque enfermita todavía come. Lo mismo el pecado venial. No está bien, es verdad, pero no nos separa de Dios. Por lo tanto, si usted se enojó un poquito, un poco, un poco flojo, un poco, no sé, arrepiéntate y acepta la comunión. Lo que prohíbe la comunión es el pecado grave, pecado mortal. Bien. La comunión también perdona en parte nuestro purgatorio. Perdona nuestro purgatorio. La Eucaristía perdona indirectamente la pena temporal debida por los pecados. Es decir, mientras más somos fervorosos, más recibimos perdón en ese purgatorio. Nos acercamos más a Dios. La cantidad de la pena remitida estará en proporción con el grado de fervor y devoción al recibir la Eucaristía. Por eso hace falta bien prepararse, acercarse con fe, con amor, con deseo de realmente ser santos, amar a Dios. También le dije, la Eucaristía o la comunión nos preserva de los pecados futuros, sobre todo los pecados de deshonestidad, por la pureza y castidad de la carne y sangre de Cristo, que comunica su virtud, esa es su fuerza, al que lo recibe. Entonces, la comunión nos preserva de los futuros pecados y especialmente de los pecados impuros. ¿Por qué tanta decadencia actual en el mundo actual? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente ya no tiene la comunión? Ya tiene el cuerpo de Cristo. O comulgan en pecado mortal lo que es veneno o no comulgan. ¿Cuántas personas, después de su confirmación, muchas veces muy superficial preparación, ya dejan de ir a la iglesia y después caen los problemas? Lo mismo los esposos que se casan por la iglesia, bien hacen a la vez de casarse, pero tienen que perseverar. Tienen que perseverar, confesándose, comulgando, y bien van a triunfar. Pero si se retiran, van a caer. Entonces, la comunión preserva de los pecados futuros y especialmente de los pecados deshonestos, de la impureza. La comunión nos comunica pureza y castidad de la carne de Cristo. La comunión robustece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo por la que él fue vencido. Eso dice el santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, tercera parte, artículo 79.6, 79.6 ad 1. Entonces, es muy importante esto, la comunión fortalece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza y nos preserva de los asaltos del demonio. Muy importante. La comunión ahuyenta a los demonios. Por eso, después de comulgar, es muy importante quedar un rato en acción de gracias. Pensar un rato, hablar con Jesús, escuchar su voz. Un católico serio no debe hacer como esta mujer que pasó a la historia por San Felipe de Neri. Una mujer comulgaba y después de la comunión salía directamente a su casa. Apenas recibió la historia, se va. Entonces, un día el santo puso dos acólitos ahí fuera, por la puerta de la iglesia, con vela prendida. Dijo, cuando esa señora sale, acompáñala, porque van a acompañar a Jesús. Y cuando la señora salió, después de comulgar, los muchachos estaban listos, la acompañaron con dos velas. Cada uno desde un lado. Miró así, ¿qué pasa, muchachos? El padre dijo de acomiar el santísimo sacramento que llevas en tu pecho. Y es verdad. Es Jesús que recibimos. Por eso es importante, después de la comunión, rezar un rato, hablar con Jesús, escuchar su voz. Hacer unas oraciones, sea en su librito, puede ser. Y mejor todavía, en silencio, en tu corazón. Escuchar su voz, hablar con él, presentarle sus problemas, dificultades, necesidades. Pedirle todas las gracias que necesita. Pedirle de transformar este corazón. Para que sea cada día más y más lleno de caridad, de bondad, de misericordia y de humildad. También, queridos hermanos, la comunión tiene otros efectos. Refrena y reprime la concupiscencia de la carne. Porque al encender en el alma el fuego de la caridad, mitiga, calma los ardores sensuales de nuestro cuerpo. Esto lo dice el católico de Trento. La Eucaristía bien recibida da derecho a la resurrección gloriosa. Ya lo dijimos. El que come mi cuerpo, vive mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 54. Se trata de la resurrección gloriosa para la felicidad eterna. En resumen, ustedes saben, comulgar es recibir a Dios mismo, Padre y Espíritu Santo. Es recibir santificación, fuerza, paz, consuelo, fe, esperanza, caridad. Comulgar es hacerse cada día más y más semejante a Cristo, imitando sus virtudes, reproduciendo en sí mismo la vida y comportamiento de Cristo. ¿Por qué los santos eran tan semejantes a Cristo? Por la comunión. Comulgar es armarse de la fuerza de Dios contra los vicios demonios. Comulgar es ir sometiendo poco a poco el cuerpo al alma y ser libre de las esclavitudes, los vicios. Comulgar es tener paz en su alma, en su familia y en su alrededor. De todos los que con buena preparación y acción de gracias comulgan. ¡Gracias!